Bienvenidos a Juanito Gamer sus amigos Les enseño este Volvo Es un especial de llegadas y salidas De la central de autobuses amigos Volvo 9700 Gran rombo a Morelia amigos Número económico 4903 Que chulada amigos Amigos voy a ir pausando Y aquí va uno de la empresa Lipo que va para Mave Voy a ir pausando amigos para que Que se alcancen a ver todos los autobuses Amigos este es otro Es un Zafiro Miento amigos es un Naico del Mercedes Benz De Sigma Off Que va para la ciudad de Uribeo amigos Amigos aquí viene otro de Troper amigos Que va para Yoruso A Celaya de Mercedes Benz Aquí va otro para Uribeo Un Mercedes Benz A Fero Sport amigos Vamos para la orillita Amigos Amigos un gran momento Llega el autobús de Celaya amigos Un Volvo Becar 440 amigos En los nuevecitos Ahí viene un 5 Un 5 Y5 de Volvo De Coordinados Amigos vamos a ver Su gran entrada Va Pues donde va amigos Va para Canvaro Yo creo Si amigos Va para Canvaro Tiene el numero Económico Bajito amigos Y ahí viene otro amigos El Laico Mercedes Benz Zafiro Sport Rumbo para El Sabino Amigos Con sus escalas El Sabino San Nicolás El Capulín San Pedro Cupareo Ah Que se creen en eso